Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Con todos los rindas y será como siempre los palabras que vienen, como siempre los volátil. Con todos los rindos, con las chiquitas, las gente que nos sorprendan, todos sus rizuras y alegrías. Y nos contacten realmente, vemos como, con qué ganas disfrutan y bailan, que son parte de la comparsa. Le damos a Luisa. Pidiendo palmas, claro que sí. Vamos, acompañemos con Puc San Pablo, para la última noche. Imposible no a emocionarse y sentir ganas de bailar cuando escuchamos la nota de un tango. De negro, blanco y violeta se siente aproximarse un ritmo tan nuestro como del mundo. Gardel, Julio Sosa y nuestro representante, Manuente, Cristóbal Pepeco. Sentimos mucho de las notas en nuestra piel y aquí acompaña Johnny con un gran tanguero, eh. Ahora sí, ahora sí, eh. Con los rindas, venga el escenario. Con las rindas, ¿eh? Muy bien. Hicimos este sueño realidad y a todos gracias. Muy buenas noches, Beatriz. Ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos, ¿eh? Al ritmo, a todos los rindas. Se van a bailar, ¿eh? Se van despidiendo, Andrea, también, eh. A bailar que esta es una fiesta. ¡Bien! 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 Como destiny. Vamos. Vamos, acompañemos con palmas, palmas, palmas. Con toda la pasión, toda la cara hicimos este sueño. Aquí estás, tenues las almas. Canta, solta, bailar. Se ven 걸 ven y volvina poniendo el alma. Con toda la pasión, toda la cara hicimos este sueño. Por favor, muy elegante ¡Lali! ¡Lali! Vamos a esperar para poder, venga antes de abajo, y que sea la verdad de aquí. Ahí está, ¿eh? Se viene, se viene, se viene otro cambio de ritmo. ¡Vámonos! ¡Vamos con estas palmas, con estas bailarinas preciosas, eh! Ritmos pegadizos si los hay para bailar o solo o en pareja. Estando contento para quitar las penas, la salsa es por excelencia de los ritmos más alegres. Verde, naranja y violeta desplegando todo su esplendor por las calles del pueblo. Como nos dijo nuestra querida Celia Cruz, la vida es un carnaval y las penas se van cantando. ¡Vamos con estas palmas, sin la paraliza por las calles! ¡¡Vamos con estas pilas! ¡Vamos con estas calabinas! ¡Vamos con estas palmas, eh! Alza las manos, dice, ¿cómo estás? Muy bien, dice, yo quiero bailar, con bolondrinas quiero disfrutar, con bolondrinas yo quiero bailar, con bolondrinas quiero disfrutar, con bolondrinas yo quiero bailar, con bolondrinas quiero disfrutar, como la fama joven que venía a bailar con vosotros, alza las manos. Alza las piratas, podemos invitar nuevamente a bailar, con bolondrinas queremos vernos también bailar a nuestras 20 piratas. A ver, con esas palmas, Aipú, acompañando bolondrinas, acompañando a nuestra reina, nuestras aspirantes, bueno, son todas reinas las aspirantes también, cada una representando a una institución diferente, así que son todas, todas reinas las aspirantes. Realmente son todas reinas, a eso le hablamos. Realmente son todas reinas, a eso le hablamos. Realmente son todas reina, con bolondrinas quiero bailar, con bolondrinas quiero bailar, nos dice, nos regala todo su brillo, su color, y la dulzura de estas bailarinas y bailarines, y la dulzura de estas bailarines. Realmente son como tan felices disfrutando y bailando, es muy emocionante, es una buena noche también. Alza las manos, Aipú, dale que estamos de fiesta. Vamos, arriba, es el ánimo, palmas. Se viene, se viene otro cambio de ritmo, ¿verdad? Y aparece, poco a poco, nuestra reina madre, Boca Mochini con su carrosa, y un imponente escenario del rock. Aquí recordando a grandes como Madonna, Tina Turner, La Renga, Rolling Stone, y todos esos músicos que tantas alegrías nos han dado. ¡Hola, Coca! Hasta ver lo que viene, Coca, felicitaciones, ¿eh? Brillante, brillante como siempre. Esa hermosa carroza, esa hermosa carroza que está presentando en febrero también, bolondrinas, ¿sí? Esa hermosa carroza, esa hermosa carroza que está presentando en febrero también, bolondrinas, ¿eh? En ja, que hay una mezcla, sal Gon做, ¿okingra y tromując? ¡Que hay una mezcla! ¡Voj���amos! ¡Nele, bella, bella! ¡Mira, bella! ¡Canta esa risa! ¡Inanciale, bee la vida! ¡Me encanta esa guitarra, ¿eh? Muy rock and rollera está Joca Acorde obviamente a la cabraza que está representando Seguimos disfrutando a Golombinas En esta última noche Aplaudir muy muy fuerte a todos ellos Y también muchísimo trabajo Poder mucho tiempo en los ensayos Cuando se ensayan allí en la fuerza alvarado Es hermoso ver cómo disfrutan y cómo se preparan Con tanto entusiasmo para presentarse en estas tres noches ¡Suscríbete al canal! 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 María, vamos a ir a la última, a bailar con todo hoy. María, vamos a ir a la última. 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 y a la última. María, vamos a ir a la última. Hasta aquí.